La cora, para empezar, es un instrumento que simboliza el mundo, la paz, armonía y amor. Es un instrumento que simboliza eso, porque el mundo, ¿por qué el mundo? El mundo es la calabaza, la calabaza es rodonda, es una calabaza rodonda. Son dos calabazas que están pegadas una a otra, eso significa el mundo. Entonces se reparte la mitad, la otra mitad se hace el instrumento y la otra mitad se hace comida. En África, ahí antiguamente comemos con cosas naturales. O sea, la calabaza se cultiva, se corta, ahí donde se hace la comida, dentro tiene un hueco. Entonces se hace la comida ahí para comer. En la otra parte, pues es eso, se hace el instrumento musical. Eso es el instrumento musical. Y después está cubierto con una piel de vaca. Eso es piel de vaca. La piel de vaca. Entonces, esto es moderno, pero tradicional, es un instrumento tradicional. Y lleva piel de vaca trenzada en el mástil. Eso lo he modernizado yo, porque lo he cambiado para poder más o menos afinar. Con instrumentos musicales, guitarra, como piano y muchos instrumentos. Es más fácil. Y el otro es muy, un poco complicado para afinar. Que va enganchada así, cada corda. Va enganchada ahí de una piel de vaca trenzada. El mástil. Y tiene que cogerlo, subir, va buscando la afinación hasta tenerlo, 22 cuerdas. Es como muy complicado. Es muy jodido. O sea, no es fácil, pero para nada. Entonces, y suda y ya no ha tocado nada en el concerto, vamos. Está sudando. Ya el concerto ya se ha terminado así al final. Entonces, vemos que eso, bueno, un poco complicado. Y cambiarlo un poco, ponerlo lo que son clarijas de guitarra. Y más fácil para afinar y más fácil para poder incorporarte con muchos instrumentos musicales. Y el mástil es una madera de... Es una madera especial que se hace y la corra es el instrumento. O sea, aquí lleva el puente donde realmente va a sujetar todo las cuerdas. Van a apoyar de ese puente. Es muy importante del instrumento. Es como arpa. La arpa también tiene puente. Esa puente ahí es donde va a enganchar todas las cuerdas. Aquí las tensiones que salen de aquí de esta cuerdas rojas que está aquí abajo. Esto, aquí abajo, aquí hay un hierro que está metido en lo que es el palo del mástil. Dentro. Entonces, todo, toda la fuerza del instrumento, todo el instrumento, la importancia que tiene, está aquí, aquí abajo. Sin esto, no existe el instrumento. Entonces, bueno, está cambiado completamente. Tiene caja para cambiar sonido, para enchufarlo y todo. Eso todo está, bueno, está hecho, lo he hecho yo. Pero normalmente tradicional es acústico. Acústico, completamente acústico. Antiguamente las cuerdas tampoco eran de nylon, cuerdas de guitarra. Eran tripa de vaca antiguamente. Los tradicionales que yo estaba hablando. Bueno, pues nada, eso es la cuerdas. Pues digo que significa el mundo, armonía, la paz, el cariño. Significa eso, la cora. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el taller. Gracias. Gracias. ¡Más patata! ¡Más patata! ¡Más patata! ¡Más patata! ¡Más patata! Que se conviene también la paz, el mundo, la tonía, los valores que nunca hay. Y sobre todo, tanto, tanto, tanto. Vamos a ver. Ahora, para que sean un poquito más de los americanos, quería preguntar, vosotros aquí ahora... ¡Mira!